Quiero presentar este proyecto titulado Buenas prácticas en manipulación de documentos a la de consulta que efectivamente también forma parte del marco de formación que hemos seguido con Pedro Luis y Ángel y que en este caso estábamos partícipes, Suso Espinosa, su director del centro, la directora Mercedes Martín y yo mismo. Bueno, pues efectivamente empezó los problemas. Como dice un gran filósofo asturiano, si no tienes problemas, preocúpate porque algo va mal. Entonces, efectivamente, buscamos problemas que la verdad es que hay muchos. Uno de los que identificamos es, quizá uno que yo tenía como poco particular, es el hecho de localizar la documentación que ha sido revisada, consultada en sala presencialmente por los usuarios. Generalmente, a veces, pasado el tiempo, te encuentras las cajas, los legajos, pues algunas veces un contenido descavarado, desordenado, incluso algunas veces deteriorado. Y estoy hablando de, pues eso, una situación anómala causada por usuarios internos. También nosotros a veces no sabemos muy bien, no tenemos muy buenas pautas ni una serie de, un poco de, intervalizado, una serie de normas para tratar bien la documentación, nuestro patrimonio documental. Pero sobre todo estábamos pensando en los usuarios externos que, al fin y al cabo, ellos no tienen por qué, digamos, venir y acceder a los archivos con, digamos, un protocolo de actuación. Entonces, y no solo estoy hablando de los usuarios o de los investigadores tradicionales, académicos, eruditos, que en teoría, pues eso, deben tener un, quizá un mayor, digamos, respeto o sensibilidad. Esto puede que en muchos casos sean los que más pueden, de alguna manera, dañar por su rapidez a la hora y su prisa por el poco tiempo que dispone en la jornada de investigación. Muchas veces, pues esta comunidad profesional de investigadores, pues suele ser incluso la más dañina a la documentación, sobre todo en los expedientes sueltos, etcétera, que son los más frecuentes en un archivo como el Haga. Entonces, pues bueno, creo que este problema, esta constatación de este problema, pues bueno, nos permitió identificar el inicio de este proyecto. Y, pues bueno, el objetivo, de alguna manera, era difundir, diseminar unas buenas prácticas, es decir, unos conocimientos de, bueno, pautas adecuadas, buenas prácticas para, buenas pautas para la manipulación, tratamiento de los documentos a lo largo de las sesiones de investigación de nuestros usuarios en la sala de consulta. Entonces, empezamos a, pues eso, a pensar posibles soluciones. Entonces, pues bueno, evidentemente, la elaboración de las normas era fundamental, unas normas generales, no complicadas, porque no nos podemos poner con el usuario medio, con una serie de conocimientos muy técnicos, unas normas generales de manipulación y quizá para algunos soportes, pongamos planos, fotografías, etcétera, unas normas más particulares. ¿Cómo hacer llegar a este usuario estas buenas prácticas? Pues bueno, había posibles soluciones, que es presencialmente, es decir, llega nuestro usuario a la sala de consulta y lo sometemos a un proceso de educación. Eso no lo van a hacer, evidentemente, porque vienen con el tiempo tasado o te pueden mandar, digamos, a la porra porque quieren acceder directamente al documento. Es un problema, evidentemente, hay una serie de problemas de tiempo, entonces el usuario quiere acceder lo antes posible a la documentación. Y otra cosa sería, pues, pasarle las normas y obligarles a leerlas o a visionar un tutorial, o lo que sea, en el propio centro una vez han llegado. También, otra vez, volvemos al problema del tiempo, entonces puede pasar directamente de ello. Entonces, quizá vimos que la opción de Internet, la posibilidad de que pudieran, de alguna manera, acceder o poner nosotros a disposición de ellos estas normas, incluso la posibilidad de crear un videotutorial corto, que de alguna manera les proporcionara las pautas más sencillas, podría ser la opción más precisa. Entonces, esta solución fue la elegida. Entonces, escalamos un poco el proyecto. Primero, nos pusimos el objetivo de revisar las normas de manipulaciones existentes en centros archivísticos y bibliotecas también de referencia, nacional e internacional. Incluso también después revisamos la disponibilidad de tutoriales, de vídeos a disposición en la web. Hecha esta primera fase, nos escalamos para, digamos, agendar una serie de objetivos que fueron, primeramente, la elaboración de estas normas generales, particulares y, finalmente, incluso la elaboración de un videotutorial. Para hacer esto, pues, evaluamos riesgos. El riesgo fundamental era que nunca habíamos hecho ningún vídeo de archivo. Tampoco teníamos ningún referente de un vídeo de manipulación o un tutorial. Pues, yo sé, en centros, sé que otros centros de nuestra organización, en India se habían hecho algunos vídeos, etcétera, algunas iniciativas, pero, bueno, no disponíamos de ninguna experiencia así a mano para la, digamos, elaboración de vídeos tutoriales. Bueno, estos riesgos se fueron, de alguna manera, resolviendo. Las potencialidades eran que teníamos mucha ilusión y, sobre todo, que teníamos un equipo muy importante y muy entregado. Pedimos ayuda a nuestros compañeros de los dos departamentos que tienen el AGA, del departamento de descripción y del departamento de referencias y la verdad es que la respuesta fue muy positiva y pudimos montar un equipo transversal donde cada persona podía aportar desde su faceta de conocimiento muy importante. La verdad es que me tengo que quitar el sombrero y agradezco aquí públicamente a Lorena, a Amelia, a Cecilia, a Gema, a Marina y no sé si a Xenia, por ejemplo, que no sé si me dejo alguna más que me perdonen, pero son los que formaron el equipo fundamental para la elaboración de todo este proyecto. Y, desde luego, la verdad es que muy bien, entre verano y otoño de 2021 alcanzamos este objetivo y lo presentamos una maqueta en octubre, quiero recordar, de año pasado y la verdad es que tuvo un buen feedback por parte de los compañeros del resto de la organización, de los dos centros, incluso lo vieron posiblemente exportable. Efectivamente, llegamos a presentarlo, tuvo un buen resultado y gracias a Alba y a su equipo, pues bueno, está publicado en el canal de YouTube del Ministerio y entonces no vamos a entrar en la página, pero gracias a Alba y su equipo disponemos de un tráiler que me gustaría que visionáramos. y gracias a Alba y su equipo. Bueno, el vídeo es un poco más largo, pero básicamente aquí está resumido todo, digamos, un poco las pautas, las directrices que nos gustaría que los usuarios de alguna manera comprendieran o de alguna manera asimilaran antes de iniciar sus jornales de investigación. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque, evidentemente, si no lo publicitamos, pues el usuario no puede o puede no enterarse. Pues nosotros, desde ya la publicación de las normas en nuestra página web y del link al canal del Ministerio, generalmente nuestras consultas de correspondencia cuando resolvemos una consulta al usuario, cuando le enlazamos a la página web nuestra donde tiene las condiciones del horario, condiciones de consulta, normas, etcétera, pues también tiene ya ahí la información para que le invitamos a que dedique un minuto a ver o bien los PDFs o las normas que están en la página web o bien que visionen también el vídeo. Entonces, bueno, podremos ver a partir de ahora cuál es la recepción de este proyecto porque, bueno, YouTube tiene, pues eso, un contador de visualizaciones. Si vemos que tiene bastantes, pues yo creo que podremos decir que hemos tenido éxito en este proyecto. Nada más, muchas gracias. Aplausos